No, no, Wizards le faltaba Wirgarden o Leviosa Eh, Wizards, no sé Un mundo contra Afelios Soraka, que te quita, que flipas Víctor, o sea, probablemente es el mundo Más difícil de jugar contra la composición que tiene Giants Pero tal vez saben cosas que no sabemos Claro, aquí saben cosas que nosotros no sabemos O sea, tienen conocimientos arcanos ocultos que a mí se me están Escapando, o sea, yo no llegué a ese curso En la escuela de magia O sea, me quedé Contoneándose, ¿no? Tira de definitiva Se encara con Antonio, pues es que NAR también es súper bueno a la hora de quitearle En fin, quiere decir Lo has picado a Cias, el Doctor Mundo Deberías haberte visto venir, que podían Picar NAR, o sea, Antonio juega NAR Y de hecho, sí, tendría que ir con Nabil agresiva, ¿no? Yo creo que Antonio no esté uno contra uno Otro objetivo neutral para Giants De momento el mapa que es completamente suyo Wizards que están un poco dormidos en este encuentro O tal vez están esperando, ¿no? Pero es que, claro, la composición realmente No creo que gane muchísimo Con Fone pase los minutos, así que Pueden estar en una encrucijada ahora mismo Acabado en manos de Giants, otra vez Y Antonio que va a tirar el TP Cuidado con la torre de tier 2 Cuidado con esto Sin pi, sin pi, sin pi, sin pi El heraldo que colapsa en la torre interior de bot y esto va a ser primera sangre para Kedui Primera sangre de dominos para el tirador de los gigantes Mientras Cayetano vuelve a estar en... a estar low de vida Cayetano, la verdad, pasándolo mal Torre de tier 2 de bot Durante fase regular Nacer que se vuelve a mostrar ahora Antonio que no tiene destello Puede verse a la zona en una situación complicada Intenta saltar una vez más Refugiándose la estructura El último escopetazo que no lo salva El último básico Y ahí está Nacer que se acaba llevando el asesinato Pero el último torretazo Loco Uno por uno Uy Totalmente un lucky, ¿eh? Se la lleva el peluquillas Con esa llamada del verdugo también Para contrarrestar un poco las curas de Doctor Mundo Dos treinta para el siguiente dragón El primero, recordemos que era para Giants Es que esta partida pinta mucho mejor Esta partida Es otro rollo Es otro rollo Bueno, Ryder aquí Que se acaba de encontrar con el lobo Con la cordera Y con la cabra también Ryder que no va a poder escapar demasiado Ahí está El último básico que lo va a acabar relatando Y esto es lo que esperábamos Al ver un Doctor Mundo, ¿no? Contra Kindred Y contra Felios Y contra Soraka Y contra Nard también Y contra Nard Mundo O sea, porque en la partida anterior Las niñas de Wizards Pushy Evans Habían llevado dos dragones Se llevaban también el segundo helado Y tenías Harden Gates Pero aquí no tienes nada de esto Y esto Maxlore Que va a hacerle una visita a Cayetano aquí Onda ha hecho que para quitarse a Kindred de encima Pero Kindred que sigue saltando Cayetano que está Bueno, intentando escapar Pero en realidad estás totalmente rodeado Viene bien, viene Maxlore Una cabra, dos cabras Y el del rayo láser Que viene aquí a barrer Yizuke Que se lleva la kill Que le han servido en bandeja Un asesinato para el middener italiano No se había llevado ninguno de momento Pero bueno Cuarenta minios de ventaja Y Antonio Que sí que sabía que Nasser estaba ahí Sí, Antonio que está jugando Weakside En la partida Recompensa por cierto con esa torreta Simpi cuidado Que puede estar en el problema Simpi clavadísimo Y está tirando en definitiva Simpi que va a acabar muriendo Recoge en el asesinato Los chicos de Giants 5-1 Y esto ya es una situación totalmente diferente ¿No? Sí, esta partida Esto es lo que nos esperábamos Esta partida está Muy muy estompeada Y no puede hacer nada Wizards por asignación de líneas Y por composición Ahora mismo Maxlore que madre Le va a dividir Madre dios Un básico más y lo mataba Sí, un básico más Le metía en one shot Torreta de tier dos palillos Aquí Antonio que claro Esto es lo que tendría que ocurrir Realmente durante todo el matchup Siempre y cuando Antonio Tenga expresión de jungla Y puede vilderse agresivo Cuidado los maletazos Ryder tiene un plan Ryder tiene un plan Y Antonio está a punto De convertirse en SM ganar Con lo cual Quintiar va a ser un poquito más complicado Cuidado a Ryder Tirando de definitiva Curándose Lo estampa Antonio Contra la pared Pero tenemos acción también En la parte de arriba Hacen la manga Que impacta sobre Adbien Adbien que le da bastante igual Ojo Adbien Ojo Adbien que casi se muere Ha tenido que tirar de curar Porque Max lo restaba Calentando la cara Y en bot Seguimos con el segundo round Antonio a punto de volver a ser Chiquinar Antonio con el Chiquinar Que se lleva Ryder Por delante Ha estado cerca Pero no ha sido suficiente Han pasado cosas aquí Cayetano Y tenemos TP medio No, Cayetano lo han visto Pero Cayetano corre mucho Quiere buscar a Kedui No tiene la combinación De armas más ortodoxas Del mundo Pero no ha podido sacar Maseo ¡Pum! ¡Tacata! No está nada mal Con viento lacanado Y todo hacia adelante Se lleva la vida de Adbien Simpy a punto de morir Intenta quitarlo Busca con la Q Cayetano Que se ha quedado totalmente atrapado No tiene destello Intenta tirar de onda de choque Pero ni siquiera ha llegado A salir la definitiva Y el último básico De Kedui Que no llega sobre Simpy No puede acabar con la vida Del support De los magos Que están ya Yo creo pensando En el siguiente partido Y de hecho Va a recoger el testigo Wizards Y de hecho Abba ha quedado Kedui Sí Abba ha quedado Kedui Bueno Esto es un interrogante A ver Hay casi 10k de oro de ventaja Para Giants No creo yo Que aquí se pueda liar Tampoco demasiado A un favor de Wizards Antonio que está a punto De serme ganar Y Zuke que viene Con el teleport Lo han visto Los de Wizards Que tienen que abandonar También el foso del varón Maxlor que salta El pit del azul Tira el respiro de la cordera Y Zuke Que se tiene que hacer Totalmente de oro Porque están cerrados Entre filas enemigas Max Amner Que va a acabar muriendo Y Zuke Que se aferra todavía A su propia vida Bien que está agitando La vara de curar Pero todo lo fuerte que puede Fíjate que la situación Era totalmente terrible Para algunos miembros De Giants Salen todos con vida Maxlor que se llena triple Y ahora se puede nacer Tranquilamente este varón Pues ahí está Esto va a ser varón Nashor Para Giants De una manera muy sencilla Limpia la team Fete 1-11 Esta partida Ha sido de los de Málaga Al 100% Sin disputa alguna Wizards que ha podido hacer Muy muy poquito En todas las líneas Les han estompeado Sinceramente Y el draft Creo que no acompañaba Lo tienes que jugar muy muy bien O al menos No he entendido el pick De la top lane Es un... No sé El concepto de campeón Tiene mucho sentido Y aquí Antonio Que tendría que estar cómodo Antonio debería estar cómodo De hecho va a volver a convertirse En ese nart chiquitito En el mininar Pero Ryder que se encara con él Tirando incluso de fantasmal Antonio Que está muy low Antonio que está muy low Antonio que se va a morir Segunda kill de la partida Para Wizards Tenían un plan los magos Y han conseguido llevarse La vida de Antonio Por segunda vez Nasser a punto de morir Le perseguía la tormenta Del Kaos Ryder Que está en el lado equivocado Ahora mismo de la pelea Respondiendo llamadas De todo el mundo Porque es un hombre ocupado Ante todo Kill de nuevo para Maxler Que prácticamente No comparte nada En esta partida Sí El único que ha muerto La partida Antonio De hecho por parte de Giants Con esas dos muertes Y aquí se decide En abrir toda la base Ahí está Cayetano Con el flash defensivo también Que tenía punto de morir Lo han hecho que bastante prometedora Pero llegaba al respiro De la cordera Del lado de Maxler Y llegaba la muerte A Orianna Que abraza la fuente Con la pantalla En blanco y negro Yo creo que con este push Sinceramente Giants Debería poner el punto Y final A este segundo enfrentamiento Y empezar a pensar En esa tercera partida En una serie Que se nos va al 2-1 Creo que es la tercera serie En toda la Iberian Cup Que se va al tercer mapa Teleport y todo Para marcar la distancia Con Wizards Todavía falta mucho Para que vuelva a reaparecer A Orianna Intentan defenderse Revolverse Desde la fuente Los magos Pero no hay nada Que hacer Los gigantes Puede que caigan una vez Pero no se van a dejar Matar dos veces Tan tan fácilmente Están jugando Con la comida Mientras el Nexo cae Es GG Es victoria para Giants Que ponen el 1-1 Pues ahí están Los de Málaga Que se llevan el 1-1 Una partida mucho más solvente Mucho más sólida La primera Como que han salido dormidos O con un planteamiento Que no les ha convencido Ahora sí que sí Firman esta segunda partida Con una victoria Más que sólida Más que sólida Efectivamente Hablaremos de esto A la vuelta de la pausa